Música A ver por dónde empezamos, señores periodistas y sin embargo amigos. Ha sido, ¿sabéis la máxima esa de que cuando una cosa va mal, pues siempre puede ir mucho peor? Pues exactamente eso es lo que nos ha pasado durante todas las semanas. Ha sido una pena el hecho de no solo no tener a Guille, no hemos podido entrenar ni un solo día con Marco. Luego, vamos a ver si va a intentar hacer algo, a probar, ahora después de la rueda de prensa, a ver cómo se encuentra. Y efectivamente, cuando la cosa va mal, pues todavía puede ir peor. Y hoy IJ se ha levantado con muchísima fiebre, vómito, diarrea y no lo voy a tener en el entrenamiento de hoy. No sé cómo evolucionará hasta mañana. Y bueno, una vez hecha la crónica casi necrológica, pues a nivel de entrenamiento hemos hecho lo que hemos podido. Nos han estado ayudando dos o tres juniors durante la semana y hemos sacado, pues bueno, con el nivel bajo de entrenamiento que supone no tener jugadores importantes y sobre todo no tener los dos bases. Así todo, pues Luis Parejo y Añaterre Cruz han hecho un esfuerzo tremendo para intentar jugar de base y que no es fácil. Y bueno, vamos a ver si conseguimos por lo menos recuperar a José o a IJ para el partido de mañana contra Marín, que me parece un buen equipo. Conseguimos sacar un partido allí con una buena renta de puntos, pero es un equipo con capacidad de anotar desde el puesto de alero con G y con Rodgers, con una clara referencia ofensiva interior que es Azotán, con treses grandes que pueden hacer el cuatro, con cuatro que juegan abiertos, como Norman Ray y con una buena pareja de bases, tanto Darío como Ferreira me parece una buena pareja de bases. Bueno, el partido no posiblemente no sea el mejor rival en estas circunstancias, pero la verdad es que con todo lo que nos ha pasado cualquiera sería un rival peligroso. ¿Y cómo está? Pues IJ tiene fiebre y la clave está en que si es un cuadro gripal no estará. Si es un virus que le ha afectado solo al estómago y tiene diarrea y vómito, pues tocaremos madera a ver cómo está mañana. Eso es lo que me dice el médico que ha ido a visitarle. Pero este es Guillermo Corrales. No, no, pero Guillem, Guillem. Guillermo Corrales es... ¿Has ingresado y todo? Sí, sí, le han hecho todo tipo de pruebas. Estamos esperando a ver si le dan algún resultado claro, todavía no nos han dicho nada. No sabemos exactamente qué ha sido y bueno, pues la verdad es que no sé si eso me preocupa más o menos, no lo sabemos. Por el hecho de no saberlo, no sé si se volvería a reproducir. Entonces, bueno, estamos esperando, pero luego él no está para nada porque está muy, muy débil. Y José el dedo, ¿no? José el dedo, sí. José su dedo que lo luxó, así le hicieron una reducción allí, se lo pusieron y pudo participar un momentito. Lo justo para que ya teníamos el partido encarrilado y desde entonces no ha vuelto a hacer un entrenamiento con el grupo. Sí ha hecho un trabajo físico específico, pero no ha trabajado con el grupo. ¿Y Luis es director de orquesta entonces? Bueno, si José no está, tendrá que asumir esa responsabilidad Luis, claro, no nos queda más remedio. ¿Y esos también son muchos más minutos? Sí, bueno, y asumir responsabilidades para alguien que nunca ha jugado de base, o sea, es tremendamente complicado jugar de base. Es el puesto más complicado de asumir cuando no lo eres. Un pequeño se pone a jugar como un grande y tiene más posibilidad de hacerlo bien que otro tipo de fórmula. Pero ya Luis demostró, sobre todo, personalidad y carácter el otro día al asumirlo allí contra Averri. Y bueno, lo mismo si le toca, pues tendrá que hacerlo. ¿Es lo que ahora te hace pensar menos en el partido y más en soluciones? No, bueno, ahora mismo lo único que quiero saber es con cuánta gente puedo contar. Porque lo mismo resulta que nos presentamos al partido con siete jugadores profesionales disponibles. Entonces, bueno, una vez que termine ahora la rueda de prensa, vamos a entrenar, a ver cómo se encuentra José y a ver cómo evoluciona Illei. Y independientemente de los que estemos, tenemos que salir a competir y ganar. Pero al igual que dices que esta semana se nos ha complicado todo y que no nos ha salido nada, pues está saliendo todo esta temporada. O sea, a lo mejor, de hecho, el equipo tiene unos automatismos... Bueno, estamos trabajando bien. Entonces, muchas veces en este tipo de situaciones vale más el bagaje de trabajo que has hecho, pero sobre todo el compromiso personal de cada jugador. Bueno, yo ahora cuando me voy a meter en el vestuario, ya tenemos el vídeo, luego tenemos el entrenamiento y estemos siete, estemos ocho, estemos nueve, el partido hay que afrontarlo a ganar sí o sí. Y esa es la mentalidad con la que vamos a salir. A pesar de las posibles bajas que haya mañana y confiamos. Sí, me da igual. Si estamos siete, vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor posible y ganar el partido que ahora era posiblemente en el momento donde menos quieres que te pasen este tipo de cosas. Porque pierde Castellón, pierde Alicante, estás a un partido del primero. Pero, coño, tengo una semana normal y sigo evolucionando, pues tengo posibilidad de sumar. Así todo lo vamos a sumar, creo. Quiero sumar. Y en estas condiciones, Marín es más complicado. Sí, claro. Evidentemente. Pero bueno, vamos a intentar solventarlo. Vamos entre todos. Háblanos un poco del casi el primer de esta temporada, que es un jugador muy distinto, muy evolucionado, respecto a, como decías tú, la... Yo, mira, el... ¿Cómo le ha ido a jugar? Todo jugador que ficho, creo que tiene la calidad suficiente para poder jugar en mi equipo. Y allí la tenía. Me parece un gran jugador. Igual que me parecía un gran jugador Kelsey Williams. Igual. Pero bueno, la situación del equipo yo creo que requería otro tipo de juego. Y bueno, yo pensé, estoy convencido, yo sigo pensando, que allí tiene unas características las cuales se enfrentaban claramente a lo que yo entiendo que necesitaba el equipo en ese momento. Y prescindimos de sus servicios. Yo no tengo absolutamente nada en contra del jugador, ni como jugador, por supuesto, ni a nivel personal, porque él en todo momento se comportó... Se comportó bien. Fue un chico que trabajó, una buena persona, creo yo. Pero es que este negocio es así. Yo tengo que mirar más por mi equipo que por el jugador. Y creía que tenía que traer otro tipo de jugador. ¿Y cómo es jugador? Pues sí, evidentemente, habrá evolucionado. Él llegó todavía con algunas carencias tácticas y en este proceso habrá mejorado. Pero lo importante al final es... No son los jugadores. Al final es decir, bueno, a ver... ¿Qué números hizo un jugador y dónde está su equipo? ¿Y dónde quedó el nuestro? Y eso es lo que me interesa a mí. No los números que haga individualmente un jugador, sino al final, si es capaz de sumar lo suficiente para que su equipo esté lo más rápido posible. ¿Y cuál es la temperatura? Bueno, hemos mejorado un poquito. No hace el frío de la semana pasada o sobre todo de la anterior. Pero no es que puedas salir en camiseta y en... Es verdad, no puedes salir con una camiseta normalmente. Tienes que ponerte algo debajo. Pero bueno, tampoco es para salir con la trenca o el doden. No es como hace dos semanas. No. 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 Gracias.